Ven y síguenos, hay asuntos que resolver. Ven y búscanos en la calle Revolución. No somos cheques al portador, no hay precio ni condilunción. Arde Madrid, haz de sentir. Arden los clas en el vial. Arde el poder si escucha tu voz. Sal, decídete. En tu casa, ¿qué vas a hacer? Y sal, ven hasta aquí. La marea te guiará. No hay banderas que seguir, solo una vida que vivir. Arde Madrid, haz de sentir. Arden los clas en el vial. Arde el poder. Nadie les informó de que nuestro corazón bombeaba un fuego lento. Que con los días les quemaría. Arde Madrid, haz de sentir. Madrid, haz de sentir. Arden los clas en el vial. Arde el poder. Arden los clas en el vial. Arden los clas en el vial. Arden los clas en el vial. Arden los clas en el vial.